¡Hola, hola, estrategas! El año se nos acabó, pero las actualizaciones de Teamfight Tactics no parecen disminuir. Arbatostes y Artilugios nos está dando muchas novedades y más maneras de ampliar nuestras expertas habilidades estratégicas. Acompáñenme a ver todo lo que nos trae la versión 11.24. Comenzando con la jugabilidad, ahora los corazón y emblema, además de brindarte el rasgo, también te darán un campeón de dicho rasgo. ¡Mejor combo que los del cine! Revisa las notas completas de esta versión para ver qué campeón te da cada uno. ¡Hora de un rework! Las almas reciben un cambio importante, porque además de cambiar de nombre a coronas, en lugar de brindar un simple más 2 del rasgo indicado, estas otorgarán dos emblemas de dicho rasgo. El tío Rito anda muy generoso esta época navideña. Otro pequeño detalle es que este cambio aplica a todos los rasgos, menos a mecánico, encantador, vigilante, erudito y chatarrero. Estos mantendrán el beneficio de más 2 en el rasgo y adicionalmente recibirán más 8 de oro. Se nos viene una repartición de nerfs para los campeones, pero no se me asusten porque ayudarán a balancear nuestras jugadas. La primera en recibir su nerf es Katarina y es en su daño de habilidad para todos sus rangos estrella. Al ser una campeona de costo bajo, el uso de su habilidad es muy frecuente. Este nerf le ayudará a balancear un poco su estrategia y a que no pese tanto en el juego temprano. Con Trundle teníamos la ya conocida historia en donde, con los objetos correctos, el campeón se volvía invencible, o bueno, casi. Ahora disminuye el porcentaje de robo de daño y el de ralentización de velocidad. Sereno, Trundle, deja a otros jugar también. Chaco no lo estaba logrando, por eso recibe un aumento en los puntos de vida y daño de habilidad. Pero también disminuye su mana inicial y máximo, un buen cambio que lo ayudará a mejorar su desempeño en el juego y que no ande quedando cual bufón de los asesinos. A Víctor le dieron justo en su habilidad porque se disminuye su mana máximo y su daño de habilidad. O sea que ahora la podrá usar menos y cuando lo haga hará menos daño. ¿A quién habrá hecho enojar Víctor para merecer tal nerf? Lux creyó salvarse de la repartida de nerf, pero no mi siela, a ti también te toca. Disminuye la cantidad de mana que recupera por cada eliminación y le caerá muy bien porque igual que Trundle, con los objetos correctos nadie la detenía. Finalmente se solucionó un bug muy importante. Ahora ningún campeón cambiará de objetivo de manera aleatoria al usar su habilidad. Voy a tener que practicar más mis posicionamientos porque ahora sí ya no hay forma de echarle la culpa al bug. A diferencia de los campeones, las sinergias vienen más mixtas en esto de los buffs y nerfs. Los Kim Tech tuvieron buena suerte porque aumenta la bonificación de velocidad de ataque y regeneración de puntos de vida. Estas bonificaciones siempre durarán 8 segundos. Aprovechalas. Los mecánicos estaban un poco abandonados porque incorporar sus unidades a una composición era todo un reto. Pero ahora que aumenta la bonificación de velocidad de ataque, usarla será más atractivo y conveniente. Los retadores estaban pasando de la raya y parecían rotos de tanta velocidad que tenían. Por eso reciben una disminución de velocidad de ataque, así estarán más balanceados, en especial durante el juego medio y tardío. Los objetos fueron de los más beneficiados en esta versión con cambios que los volverán irresistibles. Aumenta el mané inicial otorgado de la mejora azul. Este es un buff especial para las unidades que tardan en poder utilizar su habilidad. De esta forma, incluso los campeones podrán tener un inicio de ronda más competitivo. Este pobre objeto olvidado necesitaba un poco de promoción. El corazón de hielo tendrá un aumento del efecto de reducción de velocidad de ataque. Y viendo la cantidad de composiciones veloces que hay en este set, conviene muchísimo. Ahora sí, estrategas, llegó el momento de dar el salto al competitivo de TFT. Los Open Qualifiers inician el 7 de enero y todos pueden inscribirse a través del portal de ESL. Este 2022 viene en grande. Se estarán repartiendo hasta 250 mil dólares en premios. Así que si tienes mínimo 16 años y eres de las regiones Land Last, no hay excusa para no participar. Entra al portal de ESL para obtener información más detallada. Tú podrías ser el próximo campeón mundial de Teamfight Tactics. Y así concluye el nuevo Actualizando y un increíble año, estrategas. Estos cambios y la noticia de los Open Qualifiers me tiene muy emocionada por ver qué nos traerá el 2022 y la era de los armatostes y artilugios. Las mini leyendas, los campeones y yo les deseamos un excelente cierre de año y les agradecemos por siempre sintonizar este Actualizando. Como siempre, no olviden revisar las notas de esta versión y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!